Se cumplieron 100 días de la administración de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. La plaza de la Constitución, ubicada en el corazón del municipio de Tlaxcala, recibió a la mandataria estatal. En este lugar emitió su mensaje a los ciudadanos para informar sobre las acciones realizadas. Ser la gobernadora más votada del país es una tremenda responsabilidad, porque implica seguir poniendo en alto a Tlaxcala. No somos cualquier estado, somos gente trabajadora, gente que se siente sumamente orgullosa de esta tierra. En 45 días de gobierno, Tlaxcala logró pasar de semáforo rojo a verde en materia de contagios por COVID-19. El gobierno estatal adaptó 10 clínicas para el servicio de atención post-coronavirus para pacientes que presentan daños en pulmones y requieren rehabilitación. Aunado a ello, la gobernadora dio a conocer que Tlaxcala alcanzó el segundo lugar en vacunación COVID-19 y en los últimos días no se han tenido reportes de decesos por esta enfermedad. Para fortalecer las acciones a favor de la salud, Cuellar Cisneros se comprometió a entregar el próximo año 15 ambulancias más, que serán de uso exclusivo para el sector. A sólo 100 días se construyeron dos complejos hospitalarios con una inversión de 284 millones de pesos, utilizando los nuevos estándares de construcción internacional con el mejor equipamiento comparado con los mejores hospitales particulares de México. Uno dará servicio de hemodiálisis para la atención de 13 mil sesiones anuales para nuestros pacientes renales. En cuanto a seguridad, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros aseguró que se redujeron los índices delictivos en la entidad, a pesar de que recibió a la administración estatal con sólo 300 policías municipales. Aunado a ello, el gobierno de Tlaxcala invirtió 112 millones de pesos para la compra de nuevas patrullas y uniformes para los elementos municipales. Lorena Cuellar puntualizó que su gobierno combatirá la tala clandestina en el Parque Nacional La Malinche, y quien atente contra la montaña será puesto a disposición de las autoridades. Estoy convencida de que todo lo que hagamos para la contención de la delincuencia y garantizar un Estado más seguro, lo debemos construir entre todos. Porque si queremos que nuestros hijos y nietos vivan en paz, tenemos que generar esas condiciones. Durante su discurso, Cuellar Cisneros aseveró que se combatirá la corrupción. Hizo el llamado a su gabinete a ser los mejores servidores públicos, a distinguirse y ser cercanos a la gente. Tenga la seguridad que mi corazón, mi compromiso y entrega la daré todos los días y estará dedicado a rendir las mejores cuentas a quienes me dieron esta honrosa y bendecida responsabilidad. Este gobierno será de igualdad, no les dará preferencia a nadie, no le daré preferencia a nadie. Lorena Cuellar Cisneros también destacó las acciones para rescatar la economía de Tlaxcala, la cual se vio afectada por la pandemia de COVID-19. Recordó que durante los primeros 100 días de su gobierno, se lanzó la campaña turística Tlaxcala si existe, para llegar a todos los rincones de México. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Montserrat Navedo, Noti13.